Hola niños, bienvenidos a su clase de ciencias sociales. Hoy aprenderemos y hablaremos sobre el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento en la temperatura del planeta, principalmente por la acción de los seres humanos. Este es un problema que puede ocasionar la desaparición de plantas y animales y cambios profundos en los paisajes de la Tierra. Observa la imagen. ¿Es triste, verdad? ¿Cómo se produce el calentamiento global? Este fenómeno ocurre principalmente por la contaminación del aire, ocasionada por la expulsión de gases de los automóviles y las industrias. Estos gases quedan atrapados en la atmósfera. ¿Qué pasará en la Tierra con el calentamiento global? Al aumentar el calor, los polos compuestos por hielo y los nevados, cubiertos de nieve, se derretirán mucho más rápido. ¿Qué sucede con los gases? La gran producción de gases nocivos genera una capa contaminante sucia en la parte alta de la atmósfera. Las temporadas de lluvia se intensificarán y la Tierra se volverá árida y desértica. Además, fenómenos naturales como huracanes y tormentas serán cada vez más intensos. ¿Y qué pasará con los rayos solares? Cuando los rayos del Sol llegan a la Tierra, gran parte del calor es retenido por los gases de la atmósfera y el resto va al espacio. La concentración de los gases nocivos dificulta que el calor del Sol vuelva al espacio, por lo que genera un aumento en la temperatura. ¿Qué sucederán los océanos y los mares? Con el tiempo, el descongelamiento de los polos ocasionará que los océanos y mares crezcan y causen la desaparición de las ciudades costeras e incrementen el riesgo de inundaciones. Las actividades humanas que más contaminan. ¿Cuáles son las actividades humanas que más contaminan? 1. El transporte 2. La industria 3. La agricultura y la ganadería 4. El manejo de la basura Veamos la número 1 5. El transporte Los vehículos que utilizamos para transportarnos son uno de los objetos más contaminantes que existen. Los gases que los autos y motocicletas arrojan al aire quedan en la atmósfera del planeta y contribuyen a su calentamiento. Veamos la número 2 La industria Las fábricas de diferentes productos como el acero y el aerosol, además de generar gases que contribuyen al efecto invernadero, arrojan desechos venenosos a los ríos y mares. 6. Allí tienes una pequeña tareita. ¿Qué es el efecto invernadero? Lo vamos a socializar en clase. 7. Veamos la número 3 Para estas actividades se necesita mucho espacio y por eso miles de árboles son talados en diferentes lugares del mundo. Esto contribuye a la contaminación porque los árboles limpian el aire de los gases contaminantes. Además, los químicos utilizados por ambas actividades hacen daño al medio ambiente. Veamos la número 4 El manejo de la basura La envoltura de los alimentos que consumes durante el descanso son llevados a unas zonas donde se amontona toda la basura de tu ciudad. La basura que llega a los ríos, mares y lagos hacen daño al medio ambiente porque afectan la calidad del agua y la vida de los animales. La basura que llega a los árboles y lagos hacen daño al medio ambiente. Recuerda que cuidar nuestro planeta también está en nuestras manos. ¿Qué podríamos hacer para cuidar el medio ambiente en nuestro hogar? Puedes separar la basura en bolsas o canecas de acuerdo con sus materiales. Espero que estés haciendo esta actividad ya que lo veníamos trabajando anteriormente. Y espero que te hayas dado cuenta de que tiene muy buenos resultados. Transportarse en bicicleta es bueno para el medio ambiente y para tu salud. Muchas veces la gente prefiere usar la bicicleta en vez de usar el transporte público. Cambia las bombillas de tu hogar por unas ahorradoras de energía. Papito o mamita. Cuando vayan a comprar los bombillos deben comprar de este tipo. Usa menos papel y recicla el que usas. Puedes usar las hojitas de tus cuadernos viejos para hacer tareas, para hacer operaciones, para dibujar. O puedes utilizar la parte de atrás de las hojas que hayas impreso. No olvides revisar tu taller en la plataforma y la tareita que nos quedó pendiente, que es el efecto invernadero. Nos vemos en nuestra clase vía Zoom. ¡Gracias! ¡Gracias!